Hola soy Makover. Soy pervertido nivel dios, tímido nivel dios. Soy Yungamer y otaku. Mis géneros favoritos en el anime son. Shounen, comedia, gore, misterio. Mis géneros favoritos en los juegos. Shoter, acción, rpg, aventura, terror, mis géneros de música son. Rapnime, rap plays, toda la música japonesa, en este canal encontrarás diferentes cosas, creepypastas, gamet plays, tops, reviews, recomendaciones y mucho más. Espero que te guste, bienvenido.